Buena recuperación del Sevilla, ahora sin falta el envío arriba, se mueve ya Carlos Baca, vamos a ver Kevin Gameiro, está solo Baca, está solo Baca, está solo Baca! Preparada Sergio Álvarez, es la segunda de gran mérito en el partido. Enorme el guardameta gallego para enviar el balón a saque de esquina. Y qué bien lo hace ahí en la conducción Gameiro, fíjate la diagonal, parece que él va a finalizar.